Muy bien, por fin una conductora como la televisión argentina se lo merece, la señorita Belén Castrillo, ¿cómo le va? La semana pasada contamos que hicimos Matching Happen y hoy está pasando esto, pasen mucho el match igual. A ver, yo les digo una cosa, Belloni acaba de ser limpiado de este programa y lo mandamos a pedir limosna, a pedir limosna a los distintos locales de acá porque hay dos conductores, que en este caso somos nosotros dos, que estamos llevando el programa adelante. Que laburen poco. Y el chico que se la pasó rascando todo el año, hoy lo mandamos a laburar. ¿Está ahí señor Pedro Gabriel Belloni? Estoy acá Claudio, estoy, hola Belén, ¿cómo estás? Qué rápida que estás para escuchar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? A ver, yo sí, a ver acá. Hola, hola, hola. Sí, ahí te escuchamos. Ah, claro, pasa que no tiene cuca. Hola, Pedri. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, gracias por cerrucharme el piso. Bien, me escucho yo también, no sé por qué. ¿Por qué estás acá? ¿Cómo se va a pasar? Ah, no. Mirá esto, por ejemplo, empecemos por acá. Vamos a visitar primero a nuestro amigo Bitcoin, que tiene columna y todo acá. Mirá que lindo el arbolito. Ojalá ese fuera de arbolito. Está cargado ese arbolito, no sé cuándo hay ahí abajo, pero permiso. Está cerrado, claro. Y está todo arreglado, obviamente. Está todo con Bitcoin. ¿Está bien? En todo Bitcoin hay un arbolito. ¿Podemos pasar a conocer? Che, ¿por qué tantas bolsas? ¿Se las están llevando todas? Terrible, eh. Qué lindo el local, chico. Buenas tardes. ¿Cómo le va todo bien? ¿Acá qué hay? Me sorprende esto, mirá. A ver, ¿qué es eso? Esos son billetes conmemorativos de Bitcoin. Mirá, qué lindo. Son nuevos. Muy buenos. Son billetes coleccionables. Son tipos metálicos, hechos como en PVC en realidad, pero imitación metal. Están muy buenos. Vendemos eso. También trajimos, mirá. Para vos que te pierdas el día. Sí, ¿tenés a ver o de qué no ves? Eh, todavía no trajiste, pero sí, yo trajiste. Estuvimos trajiste. Eso es para medalla. Voy a bajar un poquito. Para medalla, eh. Sí, 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 trajimos desde la inauguración. Mirá lo que es. Es una medalla olímpica. Ah, claro. Con unas cadenas. Mirá. Hay muchos coleccionantes, son muchos. No, la verdad que es el único que encontré. Por eso lo traje. Sí, aparte de... ¿Cuál es el número de hecho? 48.900 dólares. Belloni, Belloni. Que empezá a correr, pero... ¡Venga, me voy a correr, Belloni! ¡Corre, corre! ¡Corre, yo lo distraigo! ¡Usted corra! ¡Corre con el bolsete! ¡Qué raro, Claudio! Tirando a correr. ¡Corre! Es muy bien, ¿eh? Sí, impecable. ¿A qué te referís? Nosotros vamos ahora, vamos a... Estamos muy ordenando un toque. Estamos sacando las 2.000 bolsas que nos trajeron mal, pero bueno, nos tenemos que devolver. Organizamos un poquito la vidriera ahora. Y ya mañana es el último día. Después arrancamos de nuevo el 3 de enero. O sea, viernes, ¿no? Viernes 24. 24 no. Y hasta el... ¿Y otra semana? Ah, claro. La otra semana no trabajamos tampoco. Belloni, hago una pregunta. Hasta el 3 de enero no volvemos. Yo ayer le compré... La idea es, bueno... Digamos, tomar unos días ahora y para arrancar el enero fuerte de nuevo. Belloni, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, que yo ayer le compré 10 dólares. Le compré 10 dólares en Bitcoin. Y ahora veo que están vaciando local. ¿Se le están llevando la mía o me parece a mí? ¿La escuchaste? Sí, sí, sí. Estamos vaciando local porque tuvimos una compra justo muy fuerte. Y hizo una cliente... Yo creo que se están llevando a mi plata. Nadie le ha comprado. No, no salió. Está claro. El arbolito no salió más caro. Bueno, bueno, es lo que tengo. Yo fui a poner micro ochenta, me parece. Bueno, tranquilos. Nos vemos. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Víctor. Bueno. Es muy listoso. Sí, la idea es que sea bonito. Lo lindo vende. Lo lindo vende. Muy bien. Se lo sabremos. Lo lindo vende. Qué buen trabajo el camarógrafo, nuestro compañero. Sí, gran trabajo Edwin ahí que está acompañando a Pedro Belloni. Que sale a recuperación local. Que tiene Pedro, ¿no? Tiene una buena espalda. Qué linda espalda. Trabajada, ¿eh? Sí, sí, se nota. Mirá, eso es el tenis. Sí. Mirá lo que le da el tenis, el movimiento. Se contó que hubo una junta jornada. Uy, se quebró. Ay, se rompió. Se rompió. Le tiró. Le quedó ahí. Se rompió. Se desgarró de vuelta, chico. Se desgarró de nuevo, obviamente. Se contó que hubo una junta de fin de año de una. Y él al otro día se levantó a las ocho de la mañana para ir a jugar al tenis. Se fue como a las doce de la noche de Johnny. Se fue a la mierda en seguida. Sí, y ese día me desgarré. Porque está grande. Ahí vamos a ver niñas, ¿no? Tenemos niñas ahí. Hola, Laura. ¿Cómo te llamás? Camila. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te grabamos aquí a vos? No, no, vamos a poder entrar. Ah, y porque todavía no... Es que está regenteando. Es que va a haber un experimento ahí abajo. Está escuchado por todo, ¿no? Sí. Estamos perdiendo, oye, no estamos escuchando, ¿eh? Te perdimos, Pedri. No, 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 no. Gente, no sé de acá en la tela, Blat. ¿Y qué haces para la fiesta? ¿Qué es acá? Bueno, acá estamos en vivo, así que me dicen que no vayas por un chat. No, 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 no. Me voy más cerca de... No, 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 no. No, sí, están puestos los datos, están puestos los datos, pero se escucha mal. A ver si ahí podemos... A ver, hable un poquito, oye, a ver si lo escuchamos bien. Estamos todos en silencio. Estos momentos incómodos que tiene la televisión argentina. No, pues no, pero se puede llenar. A ver. Vos ponés los datos, me parece. Ay, mirá quién no había puesto los datos. Mirá quién no había puesto los datos. Me está culpando a mí. Mirá. Yo no... A ver, igual no, no, nadie te está escuchando ahora. Nadie te va a escuchar. Ah, pensé que vos lo escuchabas. Creo que lo muteaste ahí. No solo no pusiste los datos, sino que lo muteaste. Pero qué boludo que soy. Ahora sí, ahora sí. Dios, este chico. ¿Cómo? Está enamorado. Es la cervecería. Hoy una cervecería y se pierde, mirá. Ahora sí, ahora la escuchamos perfecto. Qué bien se puso alcohol en gel y después se pasó la mano por el pantalón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien, bastante bien. ¿Contento? Sí, sí. ¿Ahora el viernes abres o el viernes ya no se abre? Bueno, sigamos bien. Los quiere, Pedro. Les da un chico de afecto. Porque Pedro es amor. Pedro es conversión. Parece que no, pero es amoroso. Bien, mañana alguien necesita un riñón o algo, Pedro te lo dona. Sí, aunque no sea compatible, incluso. No. En caso de que no tenga. Te lo da. Hay que preservar a los oficiantes. Sí. Entonces uno los tiene que mimar. Mirá, mirá, acá va a haber un evento. Acá. A ver. Acá va a haber algo. Me da vértigo esta toma. Ay, ¿a mí qué me da vértigo? Me da vértigo. Ah, ya. Wish, dice. Wish, wish. Deseo. Agua, en inglés. ¿Quieren que vayamos a preguntar qué va a haber? Sí, por supuesto. Yo me muero de ganas. Pero tirate de ahí. Volvemos ahora en los pasos. Tirate de ahí, pero podría ser agarró por el otro. Ah, no, está bien, está bien, está bien lo que está haciendo. Yo la agarró por el otro lado y hacía más largo. Qué lindos los pisos de bazar de paso. Vemos que no están hechos así al azar. Ahí estamos. Sí, la verdad que muy lindo. Yo pensé en poner para mi cocina un piso parecido a ese. ¿Y qué me cuenta que el otro día vino y conoció a mi padre? El otro día vino su padre. Acá. Yo digo, acá vine con mi papá. No me entendieron y había un muchacho en la puerta. Dijeron, ¿ese es tu novio? No, y mi papá está en el baño. E hizo algo muy de padre, que es despedirse rápido. Sí. Y fue, bueno, ahora entramos al aire. Chau. No, no, pero esperá, tenemos un segundito para saludar. Y le dio temor porque él no es de las cámaras. Claro, pero mi viejo me hace eso cuando estamos chateando. Yo le digo, che, pa, me tengo que ir, chau. Me dice, pues pará, me tengo que ir en un rato. Le digo, tenemos tiempo todavía. Luego voy a probar con un solo, Auri, porque vengo escuchando todo doble. ¿Me siguen escuchando si me saco uno? Sí, te escuchamos perfecto. Estamos escuchados perfecto. ¡Oh! ¿Qué pasó ahora? Esperá, vamos a hacer... ¿Qué pasó? Dibujá con tiza el cuerpo. ¿Cómo? Dibujá con tiza. Mirá esto qué lindo. A ver. Ahí habrá una propuesta de matrimonio o algo así. Ahí, lo están echando. Del canal de universidad, acá arriba. Lo damos acá por si tenemos que hacer algún tipo de gesto, saludamos. ¿Los deja entrar, Johnny? Sí, yo creo que sí. A ver, somos locales acá. Sí. ¿Pero vos qué ves que es? ¿Has algo privado? ¿Es algo para un grupo de gente? Pensé que iba a hablar con vos. ¿Qué me mando? Me mando así, calladito. Una abuela costa, eh. Una abuela costa, cualquier cosa, lo nombra y él es el pase sanitario que tenemos a que recargar. Decir tres veces Tauber y pasás. Sí, claro, lo tienen que dejar entrar. Me voy metiendo de a poquito. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mariana. Mariana, si yo laburo en el canal de universidad, ves que allá hay tres luces. Es que sí, loco. Queremos saber qué está pasando acá. ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros, por si no sabían, yo estoy a cargo de la Agenda Cultural de Bazar. Soy dueña de la floriría que está en la entrada y además hago eventos un montón de tiempo. Así que, como estoy a cargo, voy a hacer el cierre de la Agenda 2021. Y bueno, vamos a cerrar con un taller de mesas navideñas. Muy bueno. ¿Me podés contar un poquito qué está moviendo allá en la... Me encantó. Bueno, eso está todo puesto ahí. Primero voy a dar una parte teórica o de consejos como inspirarte, como armar, como que buscar. Después voy a presentar a los que nos acompañan que son Fuji World, Yondo y Paesano, que van a explicar un trago y van a hacer una degustación. Y bueno, después voy a hacer una parte práctica y voy a tratar de, por lo menos, armar cuatro o cinco mesas distintas. Bien. Ahí y acá también hay cositas. ¿Esto es para el mismo objetivo? No, esto es una mesa de apoyo donde yo voy a ir agarrando y cambiando cosas. Y lo voy a trabajar sobre esta mesa. Qué lindo todo esto. Muy hermoso. ¿Qué onda? ¿La convocatoria está abierta? ¿Quién quiere venir? Es como la convocatoria de toda la Agenda Cultural. Nosotros sacamos la convocatoria en las redes. Hay un link de Bazar. La gente se puede inscribir de manera gratuita. Y bueno, es cupo limitado. Cuando se llena el cupo, bueno, se acaba. ¿Epectativas con esto para hoy? Digo, ¿Hubo buena respuesta? Sí, sí, están todos los cupos llenos. Así que... Muy bien. Buenísimo. Y un camarógrafo y un reportero por ahí en una gira se pueden... Claro, sí, obviamente. Siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vamos a dar una vueltita por acá. Mirá qué buen evento que pegó Pedri ahí. Quedá aquí adentro. Disculpa un poco. Claro. Claro. Por ahí la que yo podría hacer. Me quedo ya de todo adentro. Cuando vaya a... Es hermosa. Pero escúchame, ¿alguna vez tuviste una mesa tan bonita? Yo nunca me hace... No, yo nada, no. El otro día filmó en tu casa, está bastante desacomodada la mesa. Ah, sí. Yo no sé decorar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabes cómo cerramos el año? Genial. ¿Estás cansada? ¿Ganzada? Genial. ¿Vos, por verdad? Sí, sí. Lo pasas acá. Claro, estás en tantos días, pobre. Me gustaría irse a Alcacu. Me encantaría ir a cualquier lugar con playa. Ven acá. Bueno. Decretalo, decretalo. Muy bien. La persona con más ánimo en diciembre. Acá estamos las dos personas que no festejamos Navidad. ¿Te gusta la Navidad? A mí tampoco. Bueno, entonces felicidades. A nadie le gusta. Cada vez más gente la detesta. Pedro, ¿sabés a dónde podés ir? A nadie. A Vico. Andá, Vico, que está Ana Paula. Así la saludamos ahora ahí a la distancia. Así que no podía subir hoy a vernos. Así que la saludamos ahí a la distancia. Se quedó escondidito. Qué linda la mesa navideña esa, la verdad. La verdad, espera, nunca acomodé una mesa. Tengo una amiga que te invita a comer y acomoda la mesa y vos decís, ay, que no venga a mi casa porque me va a costar algo. Pero es lindo cuando está acomodadito. Es muy bonito. ¿Qué dice? ¿Mensaje? Ah, porque tiene mi teléfono. Y lo que pasa es que eso sí. ¿No está? ¿Nos mintió? ¿Nos dijo que iba a estar hasta las seis ahí? ¿La pasamos a saludar? Vengo a saludar nada más. Sí, está acá, está acá. Estamos en vivo, te aviso por teléfono. ¿Cómo andas? Bien. No, no, ya estoy terminando. ¿Por qué estás haciendo? Estaba ordenando y disfrutando de la música navideña que estoy mega fan. Pero no voy fan. Tenemos dos corrientes distintas, eh. Dos reglas. ¿Vos gusta la Navidad? La grieta. Mucho. Mirá. Estamos como haciendo la grieta. Lo dicho, nosotros también. Nos encanta la Navidad. ¿Escuchá esto? ¿Qué? La música navideña. Queda como una cosa. Mariah Carey. ¿Vale? Una vez por día desde el primero de diciembre. Es que ya está tomando. Si está tomando, por eso le gusta la Navidad. Si no, no hay sentido. Queremos agradecerte, al menos a vos, en nombre del canal. Gracias, amigo. Por, 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 por ocuparse con todo y todo. Y nada, nos vemos la que viene. Dale, sí, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos más seguido, me parece. Ojalá, si me invitan. Eh, mirá, mirá. Te pasó factura, ¿eh? Después arreglamos el número. ¿Qué número? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A la fila, Ani, para arreglar el número. Belloni, bueno, vengase para acá. Vengase para acá, que después por ahí salimos un ratito más. Uno más cortito. Uno más cortito. Uno más cortito, dale. Y yo tengo unos juegos para hacer. Tengo dos segundos. ¿Saludar? Sexuales. ¿Cómo estás? Sí. Es como tiene que terminar un fin de año. Les aviso para que no digan nada. No, tranquilo. ¿Cómo no digan nada? ¿Qué van a decir? ¿Son amigos de él? Muy bien. Tranquilo. Bañale una pizza. Pedro, hablan italiano. Te canto si querés. Me llamamos a Isa. Buen Natal, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Vos de qué lado te parás? No, yo me paro del lado de Juliano. ¿El lado de qué? ¿Vos sos de acá la plata? Sí. ¿O sea que lo pasas acá? Lo paso a la buena. Los muñecos cuando yo no lo vi, ¿están buenos? Sí, están buenos. Eso es Año Nuevo, Gianni. Sí, se te pidió recomendable siempre. Bien, ya metiste ahí. Ya metí ahí. Muy bien, metió el barrio. Gracias por todo. Nos vemos. Una pizza de Navidad. Bueno, una pizza de Navidad. Sí, una pizza de Navidad. Una pizza de Navidad o Mangale. Pedro, yo te voy a atornillar a esta silla. Acá no me muevo. Sí, ahora va a venir eso. Vamos a sentar ahí al costado. Allá. Nos vamos. Al costado. Bueno, nos vamos para arriba. Ahora hago el pase y voy sin cámara. Bien. Epa, lo echó, lo echó. Bueno, dale. Ahora un ratito por ahí salimos de nuevo. Bravo. Gran laburo, don Gabriel Belloni. Muy bien. La verdad que ha sido una hermosa experiencia tener acá. No, 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 por favor. Yo no me muevo acá. Se va a parar allá y se va a quedar él allá. Lo lamento. No hay otra alternativa. Cerraron la puerta. No, ahora sé qué vamos a hacer. Vamos a poner la mesa acá. Usted en el medio y Pedro y yo del otro lado si podemos jugar. Ah, sí, dale, dale. Me gusta la idea. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y mientras Navidad le acomoda las cámaras como pueda, vamos a ver cómo sale. Es un desafío final. This is the big one. Me...